Hola a todos, hoy día vamos a volar con Iberia Airlines. El proceso de check-in se demoró un minuto, no tuve que esperar nada y ya pasé a Duty Free. Aquí siempre compro algo para la tripulación. Hay muchos tripulantes en este vuelo, así que llevé estas galletas y chocolates. Este es un vuelo ultra largo de más de 10 horas. Estamos volando desde Quito, Ecuador, hasta Madrid, en España. Toda la noche, en mi favorito tipo de avión, es Airbus 350-900. Y este tiene solamente 2 años y 9 meses de operación. Está dividido a 3 clases. La clase Business con 31 asientos. La clase Turista Premium con 24 asientos, es la que más me llama la atención. Y la clase Turista con 293 asientos. Tuve mucha suerte porque me tocó el asiento por la ventana en un vuelo lleno. Creo que se quedaron solamente 10 asientos libres. Y aún así, había mucho espacio en los compartimentos superiores para las maletas. No considero que Iberia es una de las aerolíneas con más espacio para las piernas. Y aquí estoy sentada como más atrás posible en el asiento. Yo mido 1,68 m. Pero si les toca ventana o pasillo, van a estar cómodos. El bolsillo del asiento tiene una tarjeta con información de seguridad sobre este avión. Y también una fundita de marreo. En cada asiento van a encontrar una manta y una almohada. Creo que todas las aerolíneas usan la misma almohada o solamente cambian la funda. Esta es muy linda porque tiene lindo diseño y está hecha de algodón. La manta abriga muy bien y no van a tener frío durante el vuelo. Vamos a ver todos los detalles de este asiento. Primero, apoyacabezas se puede ajustar y así van a dormir mucho más cómodos. Y aparte de eso, tiene un protector de cuerina con logo de Iberia que se me ve muy elegante. Pueden reclinar su asiento y aquí pueden ver la diferencia entre un asiento que está en posición vertical y el otro que está reclinado. Si están viajando con la chaqueta y tienen calor durante el vuelo, la pueden colgar en el asiento que está delante de ustedes. El asiento cuenta con la luz de lectura individual que se puede controlar desde el botón o desde la pantalla de entretenimiento. La misma se puede ajustar para que puedan ver mejor las películas y también cuenta con un puerto de USB tipo A para cargar los dispositivos y como otra opción, tienen el enchufe universal. Ya estamos próximos para el despegue y quiero aprovechar para contarles una novedad. No pude esperar grabar este video porque no pude esperar volar de nuevo. Todos estos meses no estaba trabajando. Para los que no saben, trabajo como tripulante de cabina y tampoco he viajado. El motivo de este viaje es visitar a mi familia en Serbia para decirles que... No olviden suscribirse al canal si les gusta la aviación porque vienen más videos como este. Adrián y yo tuvimos planes de ir juntos a este viaje para darles esta linda noticia, pero los pasajes costaban más de $1,400 dólares con el descuento para los dos y por eso, como era un viaje solamente de fin de semana, decidí ir sola. Este fue último instante porque estaba en cuarto mes mientras aún no se veía en la panza y ahora que sale este video ya estoy en quinto mes. Les comenté que el vuelo estaba lleno y tuve tanta suerte de quedar con toda la fila libre para mí. Enseguida, después del despegue, pasó a la tripulación para ofrecernos los audífonos. No cuestan nada. Si tienen sus propios audífonos es mucho mejor, pero si no, funcionan muy bien. La pantalla funciona perfectamente. Se puede navegar muy fácil, mejor que algunos teléfonos y no hace falta pegarla, como lo hizo la señora que estaba sentada atrás de mí, pero por suerte dejó de hacerlo. La tripulación me regaló esta enorme botella de agua y quiero agradecerles a todos que estaban operando en este vuelo y en general son demasiado amables. Siempre que he viajado con Iberia me han tratado increíble. Una tripulante me ofreció todas las bebidas, jugos, gaseosas y no quise molestar ni siquiera con agua, pero ella me dijo que ella toma mucho y que me va a traer una botella. No los grabé, pero todos se ven así. Todos se ven como unos modelos. En serio, no puedo decir quién es quién. Así que, nada, tomé el consejo y me hidraté durante todo el vuelo. Tienen muy buenas películas a bordo. Encontré esta Blue Beetle que no he visto en el cine porque se me salió de la cartelera, estaba muy ocupada y no tuvimos tiempo para ir. Mientras están calentando la comida, podemos aprovechar este momento para ver todo lo que ofrecen a bordo. Tenemos tres servicios. Este primer servicio, que es principal, tiene la opción de carne o pasta. Después vienen tapas. Y luego tienen servicio de sándwiches de pollo o vegetariano. Esta vez, tomé la opción de carne. Esta es la bandeja. Viene con este paquete de té y café que sacaría porque es un gasto adicional para la empresa. Aquí tenemos ensalada que es muy rara porque vienen con manzana verde, apio, rompasas y mayonesa. Nunca he hecho una ensalada así, pero bueno. Un postre y la comida 10 de 10. Carne con puré de papas. Me encantó. Lo único que faltó en esta bandeja fue la mantequilla porque va muy bien con el pan. Aparte de eso, la comida me encantó. Me gustó mucho la carne con puré. Fue muy jugosa. Y lo que no me gustó fue la ensalada porque no tiene sentido. La verdad, esa mezcla, no sé si es algo tradicional. Cuéntenme si ustedes preparan algo así en la casa. Este mes, muchos de ustedes preguntaron si pueden llevar mante y almohada del avión y la respuesta es que no porque esa es la propiedad de la aerolínea y no se puede llevar porque ellos lavan y reutilizan todo. Pero hay maneras de hacerlo. Hay mucha gente que se abriga simplemente con la manta y sale así y nadie les dice nada. No se considera como un robo. También, si ustedes desean llevar manta como un obsequio y preguntan a la tripulación dudo mucho que les va a decir que no. Y además, si tienen un tránsito largo, nocturno hace mucho frío en el aeropuerto y creo que es una buena razón también para llevarlo. Ahora les voy a enseñar el baño. Si no desean verlo, pueden pasar a 7 minutos y 54 segundos. Se les podría dar un consejo sobre volar en un avión les diría que nunca vayan sin zapatos al baño. Nunca saben qué es lo que van a encontrar. Esta vez me encontré con el piso mojado y con una diarrea líquida. ¡Qué asco! No sé si es peor. Siempre veo a la gente o descalza o con medias esperando la fila delante del baño. No hagan eso. En serio, se pueden contagiar. En este vuelo hubo mucha turbulencia y hay algo que se llama turbulencia de aire claro que viene sin aviso inclusive cuando la señal de cinturones está apagada. Pero la cabina puede terminar como una de estas. Es algo muy peligroso y por eso les sugiero que siempre tengan su cinturón abrochado durante todo el vuelo. Yo lo tenía abrochado inclusive cuando estaba acostada en tres asientos. Perdimos un poco de altitud y después de eso vino la señal de cinturones. Luego hicieron un anuncio que estaba prohibido el uso de los baños. Este avión tiene Wi-Fi. El internet funcionó durante todo el vuelo. Tienen varias opciones, diferentes planes. Pueden contratar plan de mensajes por una hora o toda la duración de vuelo por un solo dispositivo. Pero no se pueden recibir ni mandar fotos ni videos. O tienen otra opción de recibir fotos y videos, buscar por página web, pero mucho más costoso. Este es el Amity Kit de la clase Business. También entregan el Amity Kit en la clase Turista Premium, solamente un poco más pequeño. Se va a quedar sellado porque va a ser parte de mi sorteo, solo que aún me faltan cosas para poder organizarlo. Aquí pueden ver todo el contenido porque me lo regalaron en el último vuelo que hice con Iberia. Tiene todo lo que necesitan y mucho más. Aparte de todas las cosas, tiene el mejor antifaz. Aún lo uso, lo llevé a este vuelo para dormir mejor. A veces lo uso en la casa y les va a encantar. Si alguna vez les pase como a mí, que tengan toda la fila para ustedes y que pueden descansar toda la noche, en especial si las luces de la cabina están apagadas, tengan cuidado que los pies no les salgan en el pasillo porque alguien se puede tropezar y pueden causar un accidente o lo peor, los pueden pegar con el carro de servicio que es muy masivo y pesa muchísimo. Yo aproveché este vuelo para descansar y pasé acostada, pero no recliné ninguno de los tres asientos porque fui la única que pudo acostarse y tuve más espacio que los demás. Pero cuando se trata de reclinado del asiento hay mucha discusión que veo online también y una vez me pasó en Qatar que pasajeros terminaron a golpes por el tema y tuvimos que llamar a la policía. Yo considero que si hay el mismo espacio a la misma distancia entre cada asiento cada fila de los asientos que sí deberían reclinar todos porque igual por lógica se van a quedar con el mismo espacio pero van a estar en una posición mucho más cómoda por un vuelo que dura más de 10 horas. Este es el último servicio porque faltan menos de dos horas para aterrizar. Aquí tenemos un sándwich con queso y un cake de chocolate. No sé si se acuerdan del menú pero no está actualizado. Lo descargué de la página web cuando se conectan al Wi-Fi lo único que tienen que hacer es poner el número de vuelo y el destino y ahí les sale el menú y yo lo descargué durante este vuelo pero decía que habían dos opciones entre sándwich de pollo o sándwich vegetariano con hummus y a todos nos ofrecieron lo mismo y también faltó el servicio de tapas que nadie recibió pero no sé si es porque el vuelo era vuelo nocturno que sí tiene sentido o era demanda que tenían que pedirlo en el gali. Esta es mi versión de tapas todo esto llevé de la casa porque estaba sufriendo mucho de náuseas y para evitar vómitos llevé esto como snacks pero no necesité nada no consumí nada durante todo el vuelo porque el servicio fue más que suficiente. Me fui al baño solamente para lavar los dientes y esto es lo mejor que encontré el año pasado para su cepillo pueden encontrar en Estados Unidos en cualquier farmacia, Walmart, Amazon porque el cepillo le queda tiene una pastilla y le queda fresco y seco antes se llevaba en una caja y se quedaba húmedo y no es bueno para salud así que si necesitan para trabajo para viaje es lo mejor. Muchas gracias por hablar con Iberia y esperamos verles pronto de nuevo. nos informaron que el desembarque iba a ser remoto eso significa que tienen que bajar por las escaleras del avión y pueden tomar hermosas fotos con este enorme motor de Airbus 3.50 la gente se molesta cuando escuchan eso porque piensan que es más trámite pero la verdad que no porque siempre los vuelos nacionales e internacionales los llevan directamente al punto de migración o donde es el retiro de equipaje en este caso si no hay migración entonces es mucho más conveniente porque se ahorran toda la caminata en el aeropuerto el aeropuerto de Madrid es enorme y tuve que ir en bus para llegar a mi conexión con Air Serbia senté un poco porque tuve tiempo igual para terminar mi agua casi terminó toda la botella porque tuve que pasar por control de seguridad y ahí les quitan los líquidos este vuelo fue una estafa no van a creer lo que pasó ya les voy a contar pero es un vuelo de 2 horas y 40 minutos que opera desde Madrid en España hasta Belgrado en Serbia por suerte no fue un vuelo más largo que eso compré este pasaje sin descuento de tripulación y pagué por el equipaje pero no seleccioné el asiento me dieron un asiento de prioridad en segunda fila que ni siquiera se pudo reclinar el asiento fue duro como un cemento agua y abrazo solamente llegaba hasta la mitad y resulta que el avión fue prestado la tripulación no hablaba serbio no era tripulación de Air Serbia y ni siquiera el avión esta es la cabina de Air Serbia en la que viajamos Adrián y yo un par de veces y fue muy cómodo y ese es el producto que yo esperaba pero recibí algo mucho peor por el mismo precio hicieron un anuncio que están haciendo ventas a bordo y se puede comprar todo lo que viene en catálogo pero también tienen un servicio gratuito todos recibimos una toallita húmeda me sirvió bien para desinfectarme las manos antes de comer y el servicio fue igual para todos una botella de agua y ese sándwich que fue más que suficiente viene con pechuga de pollo queso y pepinillos y chicos muchas gracias por volar conmigo en vuelo tan largo si tienen alguna sugerencia de aerolínea que les gustaría ver en este canal escríbanme por favor en los comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo video chao